Y continuamos aquí en la entrevista con el licenciado Luis Guillermo Ochoa Sánchez. Estamos hablando acerca del tema de la separación del cargo. Y bueno, pues ahora sí que esto con el ejercicio de hacer una información real, veraz, oportuna hacia nuestros televidentes. Entonces, es importante conocer de vía voz lo que está pasando. Ya por ahí tuvimos una entrevista con el presidente municipal, donde comentaba acerca de los motivos por los cuales él personalmente separaba del cargo al licenciado Luis Guillermo Ochoa Sánchez. Y esto nos llama la atención porque, bueno, se están descubriendo o estamos conociendo cosas que no se dijeron. Entonces, en esta mesa de análisis precisamente es lo que pretendemos, conocer la verdad, conocer realmente cuál fue el motivo. Y eso, pues como ciudadanos y como habitantes de este municipio, nos interesa conocer. Y bueno, seguimos. Memo, pues ya comentamos acerca, pues sobre todo, desde cuándo, ahora sí, ya no había una relación, pues como le llaman, de confianza. Pero bueno, sabemos que el secretario general participa en la licitación de las obras, en el presupuesto. Y bueno, pues para ello se te debió tener conocimiento y tú debiste, pues, participar. ¿Tú últimamente tenías participación en esto? Nunca tuve participación, Benjamín. Yo, al ver, ya desde el inicio de la administración, al ver esa situación, le dirigí un inscrito al presidente municipal, Benjamín, aquí lo tengo en mi poder, donde yo le comentaba e ilustraba al señor presidente, el hecho del por qué no me estaba dando a firmar o a conocer los contratos de obra, la gestión de recursos, los contratos de gestión de recursos, la firma de las órdenes de pago que se generan dentro del interior del ayuntamiento. Yo, fue claramente, fue la fecha, es el 11 de diciembre del 2015, fíjense nada más, cuando yo ya empecé a anotar la gran situación que estaba manejando ya el señor presidente, bajo sus intereses personales o particulares. Escrito que tengo aquí, Benjamín, te lo entrego para que tú me hagas favor de darle lectura, si en su momento, o tenerlo como antecedente, donde yo le decía que por acción o por misión tenía responsabilidad, que la ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco y la ley de auditoría, me obligaban a mí como secretario general, participar dentro de esos, firmas de esa documentación. Escrito que nunca tuve respuesta, Benjamín. Ahí noto, y lo digo claramente, ahí noto desde donde empezó también la molestia del señor presidente, porque yo siempre, en mi vida y mi actuar siempre ha sido bajo la conducción de la honradez y la legalidad, Benjamín. En ese sentido, esa inquietud la tuve, la presenté, yo sí tengo documentos donde yo le acredito a él, y que nunca tuve respuesta, Benjamín. Por lo tanto, en el presupuesto de egresos no tengo ninguna participación, Benjamín, porque eso es directamente facultad del señor presidente y del tesorero municipal. Pero en lo demás sí, Benjamín, y lo digo desde este momento, su servidor jamás ha firmado un contrato de obra pública, ni tampoco ninguna orden de pago. Pero ya hay obra pública. Sí, hay obras públicas, que por comentarios de él, se me dice que nada más, la autoridad le dice que nada más debe ir la firma de él, del síndico municipal y del tesorero municipal, y el director de obras públicas. Entonces, aquí quiero pensar pues que las obras no están licitadas, no hay concurso, sino que ya vienen, o sea, ahora como dicen, la por dedazo. Sí, Benjamín, bueno que tocas ese punto, yo lo iba a tocar más adelante, pero ya lo estás tocando. Efectivamente, Benjamín, hay tantos intereses que se manejan ahí respecto a las obras públicas, a los recursos de obras públicas, Benjamín, que el acto de corrupción que maneja y se está manejando, no es porque le ha llegado ya la totalidad del dinero, Benjamín, sino que él ya tiene etiquetado a qué empresa le va a dar la obra. Esas empresas, Benjamín, que él ya tiene destinado la ejecución de la obra, participaron en el proyecto ejecutivo para poder otorgarse la obra pública. La ley, la ley de obra pública estatal, en su artículo 43, maneja propiamente, Benjamín, si me permites, dice la ley de la obra pública estatal en su artículo 43, no pueden contratar obra pública a las personas siguientes, y hay una serie de fracciones que dispone el artículo, y entre esas fracciones, Benjamín, está en la fracción octava, que dice aquellas empresas que intervinieron en cualquier etapa de la elaboración del proyecto ejecutivo, y las empresas que él está ahorita destinándoles, o les va a destinar la obra, participaron en la elaboración del proyecto ejecutivo, Benjamín. Es grave, es un acto de corrupción. La ley misma prevé, Benjamín, que en caso de contravenir cualquier fracción que dispone el artículo 43, manifiesta que será causa de nulidad del contrato y de responsabilidad en los términos de ley. Se lo dejo al señor presidente, para que él vea que la gente que se está manifestando es por algo, Benjamín. Es precisamente para evitar situaciones de lo que se está generando por parte de él. Esas empresas ya están trabajando, ¿no? Hay unas empresas que están trabajando, Benjamín, y hay otras empresas que ya se tienen señalado el nombre. También la Ley de Obras Públicas Federal lo manifiesta, es casi casi en el mismo sentido, incluso la ley se va más allá. Estas empresas no pueden participar en una licitación pública, las que hayan tenido participación en el proyecto ejecutivo. Nometarte, Benjamín, que como secretario general, te lo digo, en su momento, el Pleno aprobó que a todos los regidores se les entregara los proyectos ejecutivos de las obras, cosa que no se ha cumplido. Yo en tiempo y forma, derivado de las sesiones, les entregaba los puntos de acuerdo a los directores, al director de Obras Públicas, y te comento, no le han entregado a ningún regidor ningún proyecto ejecutivo. Es grave. Entonces, estamos ante un caso de corrupción. Es claro, de corrupción, así es, Benjamín. Bueno, pues ya hablando de las cosas malas, ya que tocamos el punto, se comenta mucho acerca del nepotismo, los familiares cercanos, y tanto de presidente como de la señora presidenta. Es evidente, Benjamín, sí hay nepotismo, está comprobado, está visto. Se cuenta en un promedio más o menos de siete, ocho personas directas de la familia del señor presidente, de la señora presidenta, incluso directores que tienen esposas trabajando dentro del mismo ayuntamiento. Se está dado el nepotismo, he de pensar que en su momento los regidores de la verdad, que así se está señalando, darán a conocer esa situación y denunciarán en color respondiente. De hecho, el pueblo ya lo sabe, ya se está manifestando. Yo te puedo dar nombres, incluso de las personas que están trabajando ahí. Una es prima hermana de la presidenta del DIF, de la esposa de Edwin, el otro es el novio de la secretaria particular del presidente, de la prima de la esposa del presidente, Centeno, que tiene su esposa trabajando, de personas que incluso se encuentran trabajando fuera de… que no son de Tuzpan, son varias, en su mayoría de Tamazula, que es grave. ¿Pero sí están activos o son aviadores? No, están activos, se encuentran activos. Muy bien. Oye, también se comentaba mucho, y bueno, se comentó sobre las casas a regidores, que había, pues, por ahí una… un comentario, no sé, que tú le hiciste al presidente. En eso, ¿qué nos puedes comentar? Contestarte que es mentira, mi hermano. Otra más de las mentiras del presidente, yo jamás le comenté y ni me atrevería a hacerlo, por lo que te comento, yo siempre me he portado de una manera honesta. Él maneja, y me he dado cuenta que dice que parte de lo de mi retiro es porque yo le pedí casas, jamás, ¿de dónde le vino la idea? ¿O de dónde vino este comentario tan doloso? En lo particular, te he de decir, yo tengo, gracias a Dios, y gracias a mi trabajo, tengo mi casa, tengo donde vivir, y la verdad las cosas, lo único que le pedí a Benjamín, al señor presidente, y lo dio claro, es de que se le diera atención a los regidores, de que se le diera esa atención de que los saludara, que platicara con ellos, que consensara con ellos, cosa que nunca, nunca, te lo comento, nunca lo quiso hacer. Va argumentando que no los ocupaba Benjamín, que él con su fracción parlamentaria, fracción de Nueva Alianza, tenía los votos suficientes para poder llegar a los acuerdos y a las aprobaciones, cosa que yo nunca estuve de acuerdo con Benjamín, porque mi tarea como secretario general y dentro de mis atribuciones es llegar a un equilibrio entre las partes, y en este caso, tu servidor Benjamín, sin distinguir partido político, atendió a todos los regidores por igual. Memo, hablando de tus funciones, el presidente comentaba que no llegabas temprano. Es correcto el comentario que me estás haciendo ahorita, precisamente Benjamín, tengo el oficio que el señor presidente, que es lo que sí le digo que sí me hizo, yo no digo que no, me lo dirigió el día 6 de enero del 2016, donde él me dice que fue por, que me recordaba el compromiso que se adquirió con el pueblo de Tuzpan, entre ellos, era el cubrir un horario de oficina a partir de las 9, por lo que me invitaba a estar presente en un espacio de trabajo, a fin de brindar un mejor servicio a nuestros conciudadanos, quienes fueron quienes brindaban la confianza en ser viles. Respecto a esto Benjamín, te quiero comentar que siempre yo cumplí con mi prioridad de trabajo y demás, yo le contesté porque yo no me quedo nada más con los que he escrito, yo si contesto, así ha sido mi forma de actuar, tengo el escrito que contesté Benjamín, donde le dije a él que su solicitud me era indiferente, en parte, puesto que como secretario general no tengo un horario de trabajo Benjamín, el puesto de secretario general es un cargo de alto nivel, que bien me pueden ocupar en la mañana o bien se me puede ocupar en la tarde o bien en la noche, es claro que el secretario general es el encargado de la política interior del municipio y se tiene que estar al pendiente de todos los problemas o situaciones que se generen. Comentarte Benjamín, que aquí yo a él le comenté que yo cumplí además, de hecho cuando entramos a la administración Benjamín, tu servidor en compañía de regidores, te puedo dar nombres, no de todos, se formó una comisión de transición para la elección de delegados y agentes municipales, donde yo en todas Benjamín, en todas las agencias de delegación estuve presente para dar fe y legalidad de las personas que se dieron electas como delegados y agentes, cosa que el señor presidente, y lo digo de frente, no acudió. A la única que él acudió fue en una localidad que fue Platanar y Agosto, pero de las demás él no tuvo el interés de ir a ver que el proceso que se estaba llevando era un proceso democrático, no le dio ni importancia. Te digo entonces que yo desempeñé mi labor desde la mañana hasta la noche y por esa razón yo le contesté ese escrito y dada a la naturaleza de mi cargo, yo le contestaba que no era posible atender a ese llamado porque no tenía un horario de trabajo. Bueno, pues ahora sí que cabe aclarado ese punto donde sí, él lo manifestó que bueno, pues te solicitaba lo que era cumplir con un horario. Memo, vamos a ir a una pausa y regresando, quisiera que nos comentaras acerca de pues la agresión que se comenta de parte de tu esposa hacia la regidora Norma. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos, estamos en esta mesa de análisis con el licenciado Luis Guillermo Ochoa Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!